Por el portador de la palabra Vamos a ponernos de pie, amados hermanos Y vamos a orar por el portador de la palabra A nuestro Señor Jesucristo Padre, en el nombre de Jesús venimos nuevamente Padre amado, dándote las gracias, Señor, por todo, Padre Venimos, Señor amado, presentándonos, Señor amado Delante de ti, ante tu presencia, Señor Y venimos presentando, Señor, al portador de tu palabra Señor, que seas tú bendiciéndolo, Padre amado Proveyéndole palabra en su mente, Señor amado Pasando un carbón encendido por sus labios Padre, bendícelo en de la coronilla de sus cabezas A la planta de sus pies, mi Señor amado Que tu espíritu esté sobre él, Señor amado Y tu presencia, Padre amado Lo acobije, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Que seas tú, Señor amado, hablándonos por medio de él, Padre Porque él es, Señor amado, una vasija de barro en tus manos Señor amado, y tú eres quien nos habla, Señor amado Por medio de él, mi Dios Todopoderoso Gracias, Padre, que tu palabra, Señor amado Sea para edificación de nuestras mentes, nuestros corazones Padre, para fortalecernos y guiarnos, Señor amado En tu camino, mi Señor eterno Gracias, Padre amado, por todo, Señor amado Que seas tú, Señor amado, tomando el control, Padre En esta hora, Padre Purifica los aires, Señor Purifica los vientos, Señor amado Que sea solo tu presencia, Señor amado En esta hora, en este momento, Padre En el nombre de Jesús Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén, amén y amén Bueno, así le damos, le da al Pastor Amén, amén Sean bienvenidos, hermanos Sean bienvenidos todos y cada uno En esta hermosa tarde Donde nos reunimos Con el firme propósito, amén De venir a alabar y bendecir El nombre del Señor, amén Verdad, esta es una Una manera de De servirle a Él Y es Predicando el Evangelio Como dice la Biblia Verdad, a toda A toda criatura El que creyere Va a ser salvo Pero el que no creyere La Biblia también enseña Que será condenado Es imperioso, amén Que nosotros como iglesia Prediquemos el Evangelio Es imperioso Es una necesidad Urgente, urgente Amén Lo sorprendente de esto Que al mundo lo están arropando Muchas pandemias Pero el mundo no quiere nada Con el Señor Han notado ustedes Verdad Se inventan cualquier excusa Para No acercarse al Señor Verdad Y esto no solamente es No estamos hablando solamente De Honduras Verdad Si no en muchas regiones Del mundo La gente como que Como que no quiere nada Con el Señor Dios tiene dos maneras De llamar Amén Verdad Y lo común Del Señor Que tiene es Que lo hace con amor Siempre A veces Verdad Con susurro A veces con latigazo Pero en ambos lados Dios lo hace siempre Con amor Amén Hoy es un tiempo Muy especial Amén Un día muy especial Gloria al Señor Y damos gracias a Dios Amén Podemos entregar un regalo A la niña Monserrat Paraona Verdad Una niña que cumplió Una tarea De los niños De la escuela dominical Amén Verdad Felicito a sus padres La niña no se congrega Con nosotros No es miembro de la iglesia Pero Ella desde muy chiquitita Se ha congregado En la escuela dominical Estuvo ausente Algún tiempo Y ha regresado Verdad Y Ella se llevó La bendición Verdad Se llevó la bendición Hoy le entregamos A ella su regalo Bonito regalo Y va muy contenta Muy feliz Amén Amén Y Dios va a ser así Amén Que siempre nos va a poner A honrar A los que le honran A Él Amén Verdad Porque Somos Vasijas de honra En las manos del Señor Amén Verdad La persona que usted tiene A su lado Es una vasija de honra Somos Verdad Esa vasija En las manos del alfarero Gloria al Señor Le decía Que es imperioso Predicar el Evangelio A toda criatura Verdad Salgamos de esta responsabilidad Porque es una gran responsabilidad Cuando Jesús comisionó A los discípulos Verdad Se los hizo saber Que era una gran responsabilidad Predicar el Evangelio Para las personas Que no pueden salir A predicar el Evangelio Hay una manera sencilla De hacerlo Verdad Y estamos a un clic De hacerlo Un clic en nuestro teléfono En nuestra tablet O computadora Lo que tienen que hacer Nada más Los que no pueden salir Es compartir La transmisión De la Iglesia Eso es todo Lo que tienen que hacer Eso es todo Lo que tienen que hacer Compartir la transmisión De la Iglesia Suponiendo que usted No puede Por A o por B O por C Amén Hay tantas formas De compartir el Evangelio Verdad Entonces le damos un clic Compartir Y le da aceptar Y ya está en su página Y usted ya está evangelizando A los suyos A los de su grupo A los de su gente Usted ya los está evangelizando Gloria al Señor Amén Entonces Encontramos en la Biblia Muchas maneras De poder compartir El Evangelio Verdad Y ahora en este tiempo Que tenemos La facultad de hacerlo A través de las redes sociales Verdad Yo siempre miro A mi esposa Siempre está compartiendo Un versículo De la Biblia Tanto lo hace En el Facebook Como lo hace En el Whatsapp Verdad Lo hace en el Facebook A veces lo hace Y lo hace en el Whatsapp También perdón En ambos lados lo hace Amén Observo la hermana Sandra Monge También que a veces Nos comparte Vino la hermana Sandra Monge Me parece que la ha visto ¿Dónde está? Allá está Hombre Verdad A veces veo Que nos comparten Y sabe que La hermana Sandra Monge Tiene bastante Guianza del Señor En este sentido Hoy la clase De escuela dominical Y la del domingo pasado Se dio Se dio Amén Porque la hermana Nos compartió Algo que ni ella Ella no se imaginaba Que nos iba a servir En la escuela dominical Aleluya Verdad Y mire Que trabajamos Bien bonito El domingo pasado Que enseñaron Acerca de Abraham Creo que fue La hermana Angie Que dio la enseñanza Acerca de Abraham Como un amigo Amigo de Dios Amén Y hoy la hermana Y hoy la hermana Angela Dio la enseñanza Y de donde cree usted Que sacó el material Las hermanas Amén De un material Que nos envió La hermana Sandra Monge Pero ella lo compartió Por compartirlo Yo creo que ella no pensó Que iba a ser útil Para la escuela dominical Y eso es A lo que yo le llamo Estar enamorado De Dios Estar pensando Amén Verdad que Puedo apoyar A los hermanos Directa O indirectamente Aleluya Verdad Y que bueno Que la hermana Lo hizo de esa manera Y nos sirvió Para dos domingos Y eso es material Para seguir Verdad Domingos posteriores Gloria al Señor Aleluya Entonces Vemos que de alguna manera Verdad La iglesia Está predicando El evangelio Aleluya En el santo evangelio Según Samateo Donde vamos a comenzar En esta Esta predica De esta tarde Gloria al Señor Aleluya Vamos a ver Que es lo que Jesús Le comisiona A sus doce discípulos Aleluya O a los once En ese momento Porque recuerde Que ya Este Judas Ya había muerto Quedaban once todavía Quedaban once Aleluya Aleluya Samateo Veintiocho Verso Dieciséis Samateo Veintiocho Verso Dieciséis Aleluya Gloria al Señor La palabra del Señor La vamos a compartir En esta tarde A la gloria Del Padre Y del Hijo Y con el poder Del Espíritu Santo La Biblia Nos enseña así Pero los once Discípulos Se fueron a Galilea Al monte Donde Jesús Les había ordenado Y cuando le vieron Le adoraron Pero algunos dudaban Y Jesús Se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Ir Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Padre En el nombre De Jesús En esta tarde Señor Oramos Estamos delante De su presencia Pidiéndole Señor Perdón Por nuestros pecados Perdón Por los pecados De la iglesia Señor Perdón Por los pecados De cada uno Mi Señor Perdón Por los pecados De las demás congregaciones Perdón Por Israel Perdón Por Honduras Mi Señor Habla Padre Que tu siervo oye Habla mi Señor Que la iglesia Escucha En el nombre De Jesús Amén Amén Y Amén Pueden tomar asiento La mano del Señor Aleluya Es una gran responsabilidad Requiere de un sacrificio Requiere de dejar la comodidad Amén Requiere de dejar Eh Su lugar de confort Amén Y hacer algo extraordinario No es extraordinario Verdad Ocupar el lugar de confort Es extraordinario Abandonar el lugar de confort Amén En el lugar donde nosotros Estamos cómodos En la casa Amén Vemos que El Señor Amén Reúne a los once discípulos Amén Pero en ese momento Amén En ese momento Gloria al Señor Aleluya Se van hacia Dice la Biblia Al monte Amén Donde Jesús les había ordenado Para los que no saben Jesús se fue Al monte de los olivos Otra vez Aleluya El lugar El lugar Donde él fue Machacado Espiritualmente Hablando Donde él fue Verdad Machucado O machacado Gloria al Señor Aleluya Donde estuvo cerca de El lagar de aceite En el mismo monte Se reúnen Gloria al Señor Aleluya Y en ese lugar Amén Jesús les da Las últimas charlas Y les comisionan Y les dice Voy a regresar Voy a estar con ustedes Voy a estar con ustedes Hasta el fin Del mundo Aleluya Aleluya Gloria al Señor Cuando los discípulos Ven que Jesús Va ascendiendo al cielo Ellos ven un cuerpo Que va ascendiendo Gloria al Señor Amén Pero en el día Del pentecostés Jesús regresa Nuevamente Pero ya no En forma visible Como de un cuerpo Humano No Aleluya Ya él regresa Aleluya Como en la forma Del Espíritu Santo Gloria al Señor Aleluya Cuando Jesús Les habló En el capítulo 1 Del libro de los hechos Les dijo Amén Que recibirían un poder Recibirían un poder Aleluya Y Jesús En aquel tiempo Les adelantó A los 12 Anteriormente Un poder Pero luego Este poder Se extendería Para toda la iglesia Para todos los hermanos Para todos aquellos Que sirven al Señor Entonces Encontramos en la palabra Amén Que Jesús Les dice en el verso 18 Toda potestad Me es dada en el cielo Y en la tierra Y en la tierra Aleluya Lo que nos muestra Claramente Que no hay salvación En otra persona No hay salvación En otro lugar Aleluya El único La única forma De conocer la salvación Es precisamente Es de conocer El camino Y Jesús Les dijo Aleluya En el Santo Evangelio Según San Juan Amén Él les habló Que Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Gloria al Señor Aleluya Y encontramos ahora Que en el verso 19 Él empieza a comisionar Y da la última comisión Y le dice A los 11 Por tanto Id Aleluya El término Id Es un verbo Amén Amén ¿Verdad? Es un verbo Gloria al Señor Un verbo Que requiere De una acción Esa es una orden Cuando mamá Le dice a su hijo Día la pulpería Amén No le está diciendo De por favor No le está diciendo De por favor Mamá está utilizando Una autoridad Que ya tiene Para que el hijo Le obedezca Amén Y cuando Jesús Le dice a los discípulos Aleluya ¿Quién es Él? Y les enseña Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Aleluya Nadie tiene Más autoridad Que Él Y Él Le está diciendo Yo tengo autoridad En el cielo Y en la tierra Y luego le dice Por tanto Id Por tanto Vayan Hagan esto Amén ¿Verdad? Y no es que Cuantos Quieren hacerlo Jesús les da Una orden Y le dice Hagan discípulos A toda la nación En gloria al Señor Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Él enseña La fórmula bautismal Hay una fórmula Bautismal Que ustedes Conocen la Biblia Amén Que aparece En el 28 19 Que usted está leyendo Conmigo En esta preciosa hora Entonces Les ordena Y le dice Hagan discípulos Aleluya A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Aleluya Cuando nosotros Entendemos En el Señor Este mensaje Lo menos que vamos A pensar Es en apartarnos De la iglesia Es lo menos Que vamos a pensar Cuando le damos Valor a ese mensaje Entonces Si le damos Valor a ese mensaje Estamos pensando ¿Verdad? En estos siervos Que no vienen A la iglesia Estamos pensando En estos otros siervos Que no vienen A la iglesia En los siervos Por este lado Que no vienen A la iglesia En los siervos Por acá Que se apartaron Gloria al Señor Aleluya Aleluya Entonces Cuando le damos La importancia Debido a ese mensaje Pensamos En las cosas Celestiales Pensamos En el reino De los cielos Porque somos Del reino De los cielos Puede alabar La presencia De Dios En esta noche Aleluya Aleluya Si toda la iglesia Nos ponemos de acuerdo En unidad Y en pensar Solamente En el Señor Y hacer la obra Evangelística Que el Señor Nos ha encomendado Aleluya Aleluya No nos vamos a fijar Amén Como cantó la hermana O las hermanas Como cantaron las hermanas Amén Vamos a estar atentos Que es lo que Dios nos dice A través de una frase En la alabanza Aleluya Aleluya Mire hay gente Que aprendió A tener fe A través de una alabanza De cualquier alabanza Se me ocurre una En este momento Verdad A veces cantamos Acá Con mi fe Ajá Ya alcanzaré Entonces cuando nosotros Cantamos esto Aleluya Estamos también Conectándonos Con la presencia De Dios Y también Estamos involucrando A otros Que nos oyen Y empiezan a cantar Lo que nosotros cantamos Gloria al Señor Aleluya Cuando nosotros Ponemos la mirada En el Señor Nada Ni nadie Podrá derribar A una sierva A un siervo A unos ministros A una iglesia Porque usted Es del reino De los cielos Amada iglesia Aleluya Gloria a Cristo Jesús Aleluya Mire que bonito Me he encontrado Con gente Que sabe interpretar Las cosas Sabe interpretar Y hay gente Que sabe interpretar Cuando el enemigo Quiere operar Ya sea adentro O fuera de la iglesia Amén Ya sea adentro O fuera de la iglesia Me he encontrado Con gente Que sabe interpretar Bien eso Y me dicen Pero no me va a vencer El enemigo No me va a sacar De la iglesia No me va a sacar La gente Que lo interpreta De otra manera Aquí o en cualquier Otro lugar Porque hay mucha gente Apartada En muchas iglesias Amén Mucha gente Se sale de las iglesias Porque el hermano No les saludó Porque la hermana No les saludó Porque el pastor No se sonrió Con él O con ella No porque Eh Mire No todo es Lo que parece Amada iglesia Aleluya Cuando una persona Tiene a Cristo Amén Dice Nada me va a quitar La paz Yo seguiré alabando Yo seguiré bendiciendo Yo seguiré cantando Yo seguiré danzando Yo seguiré adorando Aleluya Nada le quita la paz Pero cuando no estamos En Cristo Aleluya Aleluya ¿Verdad? Eh Aún Eh El encuentro Amén De De O un tropezón Un delizón En la iglesia Aleluya ¿Verdad? Ya no vuelvo A este lugar Ya no vuelvo A esta casa El hermano Me odia La hermana Me odia Los ministros De alabanza ¿Verdad? No me saludaron Me voy de esta casa Me voy a otro lugar Sabe que Dios Está en todo lugar Aleluya El Dios que está En este lugar Se llama Jesucristo Aleluya Y él es Rey de reyes Señor de señores Y también Me enseña la Biblia Que es Omnipresente Que el Dios Que está aquí Está en Aposento Alto Está en Aguas del Jordán Está allá En el Ministerio Belén Está en todo lugar Por lo tanto Si algo Tenemos que hacer Como iglesia Es reconocer La grandeza La supremacía Que él es Dios Que él es soberano Que él es eterno Que él es el Santo de Israel Que él es el Gran yo soy iglesia A su nombre Aleluya Gloria Gloria al Señor Aleluya Entonces Dios nos ha comisionado Esto Amén Que llevemos El Evangelio A toda criatura Aleluya El que creyere Aleluya Van a ser salvos Van a ser salvos Pero el que no creyere Al Señor Le va a doler Yo ya no lo voy a sentir Amén Porque seremos transformados Pero al Señor Si le va a doler Porque él los creó Él los creó Amado Él los creó Aleluya Nosotros seremos transformados No vamos a sentir Verdad Quien se quedó Allá en la tierra O en el infierno Aleluya Seremos transformados Para nosotros No hay permiso Que entre dolor En nuestro corazón Porque la Biblia Nos enseña Que ya será Un lugar de fiesta Un lugar de adoración Un lugar de alabanza Un lugar Aleluya Donde habrá Alegría Gozo Paz Aleluya Él será Nuestra luz No habrá noche Porque él será Nuestra lumbrera Todos los días Aleluya A su nombre Gloria al Señor Aleluya Bendito Jesús Rey de reyes Señor de señores La Biblia dice en el verso 20 Enseñándolas que guarden Todas las cosas Que Dios se ha mandado Y la promesa del Señor Hasta el día de hoy Y aquí yo estoy con vosotros Dice la Biblia Todos los días Hasta el fin del mundo Aleluya Hay dos Fin del mundo Hay dos Fin del mundo La primera es Cuando usted muere Cuando yo llegue a morir Ahí se termina Todo lo que era para mí El mundo Ese es el primer fin Del mundo Que tenemos Amén Pero vendrá Un fin del mundo Universal Amada iglesia Vendrá Aleluya Fuego del cielo Eso Que no le quepa duda Vendrá Fuego del cielo Fuego destruidor Aleluya Van a haber grandes O huecos En la tierra Aleluya Porque lo que van a caer Del cielo Serán tremendas rocas Amén Que se vendrán a fundir Aquí en la tierra Si caen en el mar Va a esperar El pueblo Enormes tsunamis Nunca antes visto Aleluya Y mucha gente Va a morir Y también dice Que una de esas estrellas Que va a caer Del cielo Se va a convertir Perdón Se llama Ajenjo Aleluya Esa gran estrella Se llama Ajenjo ¿Sabe qué hace El Ajenjo? Amargar las aguas No va a haber Agua dulce En ese momento No va a haber Agua dulce En ningún río El mar Aleluya No va a ser salado Sino que amargo Amén Entonces Eso es lo que va a acontecer Y le digo yo a usted Iglesia Y le digo a los hermanos Que están en la televisión Amén Los que están En las redes sociales Para qué esperar Ese día Del juicio final Cuando hoy Podemos decirle Al abogado Que tenemos Que se llama Jesucristo Que nos represente Y que nos lleve A la salvación Que nos lleve Al trono de gracia Que nos permita Entrar Al reino de los cielos Y que nosotros Le recibamos Como el suficiente El salvador Alabe la gloria De Dios Aleluya Bendito rey de reyes Él es bueno Amada iglesia Mire Él siempre desea Predicábamos El otro día Acerca del trigo Y la cizaña Amén Predicábamos Acerca de eso Aleluya Él desea Amén Que el hermano O la hermana cizaña De cualquier iglesia De cualquier congregación Verdad Se convierta A trigo Aleluya Que seamos trigo Porque él no quiere Que nadie se pierda Sino que todos Vengamos Al arrepentimiento Y disfrutemos De las maravillas Que él tiene Para su pueblo En el reino De los cielos Aleluya Alabemos La gloria De Dios Santo Aleluya Le voy a contar Aleluya Un pastor Sale todos los Todos los domingos A llevar un tratado Siempre va con un grupo De hermanos Y siempre lleva Niños Amén Y a veces Iba su hijo También Pero un domingo Que estaba cayendo Una gran tormenta Ninguno De los hermanos Vino Ninguno vino De los hermanos Entonces viene El niño Y le dice Al pastor A su padre Le dice Papá Yo ya estoy listo Y el papá Le responde ¿Listo para qué? Está cayendo Una gran tormenta Pero gran tormenta Y le dice El niño Papá Para que vayamos Y llevemos Los tratados A las personas El niño Ya estaba acostumbrado Lo disfrutaba Era una pasión Para él servir Y el papá Le dice Pero hijo Nos está viendo Que está lloviendo Así no podemos ir Así no podemos ir Puede ser peligroso Amén Verdad Esta gran tormenta Que está cayendo Vino el niño Se dio la vuelta Esperó que al papá Se le pasara Un poquitito Y vuelve Ando el papá Nuevamente Le dice Papá Le dice ¿Me das permiso Ir a dejar Estos tratados? ¿Puedo ir a dejar Estos tratados? El papá le dice Está bien hijo Ve tú entonces El niño agarró Un paraguas Se llevó Los tratados Que tenía en su mano Y los fue repartiendo De casa en casa Cuando llegó A cierta casa Aleluya Tocaba la puerta Pum 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 Tocaba la puerta Nadie salía El niño generalmente Amén Tocaba la puerta Y esperaba un momentito Si no se iba Pero en esa casa El niño sintió Que algo El espíritu Le estaba diciendo Quédate Espérate un poquito más Y el niño Verdad Nuevamente Vuelve a tocar la puerta Amén Vuelve a tocar la puerta No sale nadie El niño nunca había tocado Tres veces la puerta De una casa Nunca lo había hecho Amén Y esa vez Verdad Esperó un rato más Algo le decía Le inquietaba Que se quedara Amén Porque algo había Ahí adentro Y el niño viene Y el niño viene la tercera vez Y toca la puerta Toca la puerta Cuando de repente Ya se oye Como que Como que corren Como mesas O sillas O algo así Pero le escucha Una bulla Allá 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 dentro De la casa Él le escucha Entonces le queda pendiente Porque ya encontró Una señal Que hay alguien En esa casa Cuando aparece Abre la puerta Aparece una mujer Y le dice Al niño ¿Qué puedo hacer Por ti Hijo? Le dice ¿Qué puedo hacer Por ti? Verdad La mujer desesperada Y el niño Soltó esta frase Y le dijo Señora Solo he venido A decirle Que Jesús le ama Y se ha soltado En llanto Aquella mujer Se ha soltado En gran lloro Aquella mujer El niño no comprendía Esto Amén Verdad Y cuando El niño Le dice Solo quiero decirle Que Jesús le ama Le entrega el tratado A ella Y el niño se va Cierra la puerta A la señora Y la señora Se quedó Llorando Y el niño Siguió haciendo el trabajo Y el trabajo Amén En la iglesia En la comunidad Terminó todos los tratados Y se fue para la casa Él no sabía Que él había sido usado Por Dios Aleluya Él no sabía Que él había sido usado Por el santo de Israel En el siguiente domingo Que comienza el culto Aleluya Cuando el pastor Ha predicado el mensaje Pregunta Habrá alguien Habrá alguien en ese día Que tenga algún testimonio Que contar Una humilde señora Por allá Por allá aparece una señora Levanta la mano Y la señora Camina Y se para este lugar Y este es el mensaje Que da aquella señora Y dice Le dice Yo Quiero agradecerle a Dios Porque me envió Porque me envió un ángel Y se pone Yo era la señora En ese momento Me envió un ángel A mí me estaban Tocando la puerta El domingo pasado Y en lo que me estaban Tocando la puerta Yo ya estaba subida ¿Verdad? En una mesa Había puesto un lazo En la parte alta Y ya me lo había Amarrado al cuello Yo estaba lista Para tirarme Decía aquella mujer Llorando Aleluya Y la mujer Estaba por tirarse Pero el niño Le insistía El Espíritu Santo Le estaba hablando ¿Verdad? A través de aquel niño Aquel niño Tocaba la segunda vez Y aquella mujer ¿Verdad? Estaba entrando En una confusión Amada iglesia Entraba en una confusión La mujer estaba Que se saltaba O ir a atender Por última vez A la última persona Que le estaba visitando Y tocando La puerta de su casa La señora Dijo Cuando la segunda vez Dijo la señora Contó que el testimonio De ella Voy a esperar Una tercera vez Si ya no tocan En un momentito más Me lanzo Decía la mujer Ya estaba lista Subida En la mesa Cuando el niño Otra vez Empieza a tocar La puerta La mujer Se ha quitado La soga Del cuello Y cuando Sale y abre La puerta Él le dice Lo que le dijo Al niño Yo le dije A este niño ¿Qué quieres Que haga por ti? Y el niño Me dijo Y contó La señora El niño Me dijo Señora Solamente Quiero decirle Que Jesús Le ama En ese momento Yo cerré Yo cerré la puerta Ahora le pertenezco A Jesucristo Pero cuando La persona Y empezó A entregarle Que hay un tratado Para usted Aquí hay un mensaje Para usted Aquí hay un mensaje Para usted Aquí hay un mensaje Y los puso Evangelizando Y le digo Adasa En esta última vez También Ahí andaba Entregando tratado Amén La niña No sabe Qué hace Aleluya Pero le aseguro Que a Dios No se le olvida Que empezamos a hacer Cuando pequeños somos Delante de su presencia Aleluya Aleluya Esto toca El corazón De Dios Esto alaba La gloria De Dios A su nombre Hagamos la iglesia No tengamos temor Vamos Salgamos De la comodidad Apaguemos El aire acondicionado Apaguemos El plasma Apaguemos El DVD Apaguemos La tabla El teléfono Amén Estos viernes Para nosotros Son viernes especiales Aleluya Verdad A las 6.30 Nos reunimos En la iglesia Y mire Oramos Si usted le da temor Salir Oramos Aleluya Porque usted no sabe Que de repente A través de usted Una alma Que está a punto De suicidarse Puede ser quitada Esa soga Y recibir La salvación A través de Jesucristo Y que reconozca Que solo la sangre Del cordero Lo puede sanar Restaurar Y liberar A su nombre Tenemos un poder Usted tiene un poder No tenga temor De usar ese poder Lo voy a llevar Le decía San Mateo Capítulo 10 Ahora Verso 15 Bueno ahí dice San Mateo 10 San Mateo 10 Es del 1 al 15 Era la lectura Del 1 al 15 Miren lo que dice Miren lo que dice La Biblia Usted tiene este poder Vamos usemos ese poder Dice la Biblia Entonces llamando A sus 12 discípulos Aquí todavía ya estaba Judas Quien le entregó Les dio autoridad Sobre los espíritus Inmundos Para que los Echasen fuera Y sanar Toda enfermedad Y toda dolencia Aleluya Vimos Si yo le pregunto A usted Cuantos tienen En el Espíritu Santo De Dios Todos me van a decir Amén Y sabemos Que el Espíritu Santo Es poderoso Que el es Dios Aleluya Que el es el Dios El es nuestro Consolador Y también se le conoce Como nuestro Ayudador Lo que nosotros No podemos hacer El lo va a hacer Porque su nombre Será glorificado En los enfermos En los endemoniados En los caídos Y el va a restaurar Va a sanar Y va a liberar A su nombre Dice la Biblia En el verso 2 Los nombres De los doce apóstoles Son Acuérdense Simón Pedro Andrés Su hermano Jacob Hijo de Sebedeo Y Juan Su hermano Felipe Bartolomé Tomás Mateo El publicano Aleluya Mire que no me había Friado que la Biblia Le había quitado Ese título Pero ahí se lo dejó El publicano Un nombre Común Cualquiera Pecador Esos eran los publicanos En el pasado Aleluya Sigo leyendo Jacobo Hijo de Alfeo Le veo por sobrenombre Tadeo Simón El cananista Y Judas Iscariote El que también Le entregó Cinco A estos dos Se envió Jesús Y le dio instrucciones Diciendo Por camino De gentiles No vayáis Y en ciudades Samaritanos No entréis Y no Antes Ir A las ovejas Perdidas De la casa De la casa De Israel Aleluya Y yendo Predicar Diciendo El reino De los cielos Se ha acercado Y él les dice Salen enfermos Límpien leprosos Resuciten muertos Están fuera demonios De gracia recibisteis Dad De gracia Aleluya Vea usted Lo que usted ha recibido Aleluya Y el Señor Le dice a usted Sane Enfermos Aleluya Sane Enfermos Si usted tiene El Espíritu Santo De Dios Amén No tenga temor En orar por alguien Aleluya No se imagina Que antes de venir Al Evangelio Ayer contaba El testimonio Amén Que Dios me hizo Amén Participar de una obra Tan maravillosa Que un muerto Resucitara Que volviera a la vida Aleluya Y que luego se convirtiera Al Evangelio Y en ese tiempo Yo no era cristiano Iglesia Aleluya No tenga temor De orar por el enfermo De orar por alguna persona Amén ¿Verdad? Invocando El nombre del Señor Y todo lo que le pidiera usted Al Padre En el nombre de Jesús El enfermo Lo recibiría Recibiría sanidad Recibiría liberación Recibiría restauración Aleluya Sanen enfermos Limpien leprosos Aleluya Aleluya Hay lepros Que están en el cuerpo Pero hay lepra Más maligna La más maligna Es la que se clava En el corazón La lepra del odio La lepra de la amargura La lepra De la envidia La lepra De las riquezas ilícitas La lepra Amén Del adulterio De la fornicación Ese tipo de lepra Aleluya Con una palabra Que usted dé De parte del Señor Verá Como se sanarán De aquellas personas Que tienen lepra En el corazón Porque usted tiene El poder Tiene un poder Y el poder Se lo dio El Espíritu Santo De Dios En el día De pentejo Usted A su nombre Alábelo Alábelo En esta hora Aleluya Usted tiene Un poder Iglesia Usted tiene Un poder Aleluya La Biblia dice Resucitad Muertos Aleluya Resucitad Muertos Aleluya Más de algún Muerto Usted va a resucitar Más de alguno Usted va a resucitar Cuando usted Le agarre Esta palabra Y la tome Aleluya La tesora En su corazón Más de algún Muerto Va a resucitar Hablemos De los muertos Espirituales Aquellos Que andan Por las calles Caminando Pero que están Muertos en vida Cuando usted Suelte la palabra Como aquel niño Cuando tocó Aquella puerta Y le dijo A la señora Señora Solamente Quería decirle Que Jesús Le ama A través De esa palabra Aquella mujer Pasó de muerte A vida Recibió A Cristo En su corazón Cuando nosotros Soltamos la palabra El mundo Aleluya Empieza a restaurarse Cuando nosotros Soltamos la palabra El mundo El mundo Empieza a recibir sanidad Cuando nosotros Soltamos la palabra Cristo Jesús Empieza a operar En aquellas personas Que atesoran El mensaje del cielo A su nombre Aleluya Dios es bueno Y de hacer discípulos A todas las naciones No es un por favor De parte de Jesús Aleluya No es un por favor De parte de Jesús Es un mandato Aleluya Aleluya Es un mandato Aleluya Bendito es el Señor Sigo leyendo La palabra Echar fuera Demonios Echar fuera Demonios Ninguno de ustedes Estaba Le voy a contar Había un problema Por aquí arriba En una casa Por aquí arriba Hace mucho tiempo Había un gran problema Había una mujer Que estaba Endemoniada En esta zona De aquí arriba Una mujer Que estaba Endemoniada Llamaron a uno Llamaron a otro Me acuerdo de eso Y Yo escuchaba Unos gritos Unos gritos Eran Dantescos Aquellos gritos Tremendos Unos gritos Bien tremendos A ver Eso fue Cerca en los primeros Dos años Después de haber venido Aquí a la López Arellano Aleluya Pasó lo siguiente Como A veces Le digo No todo es Lo que parece Tal vez porque La gente miraban Que eran pastores Nuevos Que tocaban Que estaban En un templo Aleluya El Espíritu de Dios No estaba con ellos Y le voy a decir Fueron a los últimos Pastores Que vinieron a traer Acá A los últimos Pastores Amén Trajeron Habieron pastores De renombre Que trajeron En esa noche Pastores conocidos Y Nos vienen a tocar La puerta Eran cerca Quince Para las doce Doce Quince La medianoche Amén Aleluya Cerca de esa hora Y Con mi esposa Vamos entonces amor Tenemos que ir Vamos Y fuimos con mi esposa Por estos lados Aquí arriba Fuimos en una de estas noches En los primeros dos años Dos mil Que le diré Catorce Por ahí Por ahí Dos mil catorce Y mire que Los hermanos De otros lugares Estaban peleando Con aquello Y mira que Usaban mucha fuerza Mucha fuerza Aleluya Entonces Alguien le dijo Aquí está el pastor De la iglesia De aquí de la esquina Aquí están los pastores Mi esposa fue también Aquí están los pastores De la iglesia De la esquina Entonces Hice como Jesús hacía Hice como Jesús hacía En ese momento Vean la persona Amén La persona está como Una distancia de aquí A la pared Aleluya En mi mente Yo voy orando Señor Tú estás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Vas a ver esa mesa Delante de mí En presencia De los angustiadores Yo iba orando Y me voy acercando No dejo que mi esposa Me siga La dejo allá atrás Me voy acercando Me voy acercando Y aquella mujer Estaba con una Con una Con aquella Que se retorcía Se retorcía Y luego me la hacemos Aquellos Los demás La tenían bien sujetada Bien sujetada Que se había convertido Como en un pleito En una guerra espiritual A cierta altura Estoy orando por ella Y aquella mujer Empieza a llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Y en ese momento Está recibiendo Liberación Aquella mujer Está recibiendo Liberación Aleluya Y no fue por nuestras Propias fuerzas Lo que pasa Es que mucha gente No sabe de repente Cómo orar Aleluya Aleluya Entonces Cuando estamos orando Por aquella mujer Recuerdo que después De haber sido libre Le hice confesar Aleluya A Jesucristo Como su Señor Y Salvador Amén Y después de todo aquello Recuerdo que Me abrazó Y lloraba En mi hombro Aquí mire Pero yo acurrucado Ahí con ella Abrazado Y le digo Bendigo a Dios Por la esposa que tengo Que ella no ha sido Celosa Ella sabe que Hemos sido llamados Para esto Yo estaba acurrucado En la casa Donde ellos Ahí Y ella me tenía Abrazado Y lloraba Y lloraba Y lloraba Y decía Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Aleluya El año pasado Usted no se dio cuenta De eso El año pasado Por este otro pasaje La hermana Gisela Creo que sí supo eso Por este otro pasaje El pasaje Españita El año pasado No lo llevo tan lejos Ahora Ya usted era miembro De acá Se escuchaba Nosotros estábamos Encerrados Con mi esposa Pero se escuchaban Unos gritos Y no sabíamos Qué era lo que Estaba pasando Aleluya De repente De repente Ya era cerca A la una de la mañana A doce de la noche A una de la mañana También Los espíritus Se manifiestan En la oscuridad En las tinieblas Se manifiestan Había unos hermanos De la iglesia Allá arriba Y montón de hermanos De la iglesia Allá arriba Tratando de liberar A una jovencita Tratando de liberar A una jovencita Había unos hermanos De este lado También De otra iglesia Tratando de liberar Aquella jovencita Aleluya No le digo el nombre Por respeto Amén Y cuando No se podía No podían hacerlo Dios les puso En el corazón A ellas Amén Que fueran a buscar Un pastor Y vinieron a tocar El portón Yo no les escuché Mi sorpresa Que mi hija Angie Me va a tocar los pies A las medianoche Yo estaba dormido Y mi hija Angie Me agarra los pies Papa, papa Me dice Hay alguien Está tocando el portón Lo búscame Y luego el reloj Las doce y algo Doce y media eran Doce y media de la noche Hasta ahora Que raro está esto Dije yo Pensé Que raro está esto Doce y media de la noche Bueno Me vestí Vestí Le dije a mi esposa Que se vistieran Nos venimos Y vemos a una hermana De ahí arriba Y nos dice Pastor Tenemos una gran necesidad Necesitamos Dice Fíjense que Una muchacha De nombre tal Está poseída Por un demonio Y hemos estado Luchando con ese demonio Pero no ha podido Ser liberada A ella Entonces Me dice ¿Cree usted que puede Acompañarnos a orar? Vamos amada No se preocupe Lleve mi biblia Amén Lleve el aceite Eso es importante Yo bendigo la vida El hermano Melvin Que siempre Se prepara con aceite En casa Eso es importante En el cuarto Lo tengo Le di una cucharada A mi esposa También Para un malestar Que ella ha tenido Ayer Aleluya Entonces Fuimos Íbamos orando En el camino Señor Toma control De esta situación No va a ser Por mi fuerza La gloria Para ti La gloria Tiene que ser Para ti Aleluya Llegamos a la casa Bendito es el nombre Del Señor Llegamos a la casa Y veíamos La lucha Que había ahí Era una lucha Bien cuerpo a cuerpo También Amén Entonces Cuando ya le dicen A la familia Ya ha habido El pastor De la Ajeo Ahí si ya no conocían Ya ha habido El pastor De la Ajeo Entonces Mire Me acuerdo De una escena Donde Jesús No dice una sola palabra No dice una sola palabra Y no que Jesús Va caminando Él va caminando Y se le va acercando Sabe que Cuando Jesús Va pasando Algo pasa Cuando el Señor Va pasando Algo pasa Aleluya Jesús va pasando Por aquí Amén Cuando el Señor Va pasando Miren Cuando nos vamos Acercando A aquella muchacha Aquella muchacha Sin escucharme Una palabra Mencionada De mi labio Sino que en mi mente Yo voy orando Porque yo sé Aleluya Que el espíritu Que está en ella Si puede escuchar Lo que estoy diciendo Ella empieza a llorar Empieza a llorar Aquella jovencita Y una de las hermanas De la iglesia De ahí arriba Dijo Está siendo liberada Lo asombroso Que el pastor No dijo una sola palabra No dijo una sola palabra En ese momento Pero una hermana dijo Está siendo liberada Y aquella muchachita Lloraba Y lloraba Y lloraba Y luego Cuando Cuando la jovencita Aleluya Cuando la jovencita Estaba Estaba Llorando Le hice hacer La confesión La oración De fe Aleluya Para que saliera Para que saliera Ese espíritu Inmundo De su corazón Y que entrara El espíritu Santo de Dios Cuando aquella niña Aquella jovencita Empezó a recibir A ese espíritu Como su salvador Empieza a llorar También Y me abraza Aquella jovencita Me da un abrazo Y eso duró Fue un abrazo Bastante eterno Aleluya Fue un abrazo Bastante eterno Y luego les pedí A las hermanas De la otra iglesia Dele un abrazo A esta niña Dele un abrazo La niña ha sido libre En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya La niña ha sido libre En el nombre de Jesús Amén Y hasta el día de hoy Amén La jovencita Fue liberada Gracias a Dios Porque Él Hace La obra especial Cuando se la delega A usted Y obedece A la palabra Del santo de Israel Puede darle una ofrenda De palmas al Señor Que toda la honra Y la gloria Sea para Dios Silencia Aleluya Aleluya Gloria al Señor De repente Usted me puede decir Tengo 18 minutos De repente Usted me puede decir Pero pastor Vengo cansado Vengo con hambre Vengo Deseando aquí Deseando allá Mira lo que dice La Biblia Y esto nos ha pasado En una casa Nos pasó abundantemente Esto nos ha pasado Abundantemente Cuido con las niñas Ahí Esto nos ha pasado Mira lo que dice La Biblia Aleluya Verso 9 No se provean Dice la Biblia De oro Ni plata Ni cobre En vuestros cintos Voy a llevarme Estos 10 pesos Para el agua No Voy a llevarme Estos 20 pesos Para la bolsa De semita Voy a llevarme Estos 50 pesos Para comprar semita Mantequilla Y pan blanco O fresco Amén Aleluya Gloria al Señor Aleluya Bendito es el nombre Del Señor Dice la Biblia No se provean De oro Ni plata Ni cobre En vuestros cintos Ni de alforja Para el camino Me voy a llevar Este jugo Para el camino No Ni de dos túnicas Ni de calzado Ni de bordón Porque la Biblia dice Porque el obrero Es digno De su alimento Aleluya Si hay alguna casa Donde usted va a ir A evangelizar Conmigo Si hay alguna casa Donde usted va a ir A llevar la palabra Conmigo Aleluya Esa casa Tiene algo Para usted Amén Esa casa Tiene algo Para usted Van a compartir Refresco Van a compartir Alimento Va a haber algo De parte de Dios Aleluya En aquella casa Bendito es el nombre Del Señor Entonces la Biblia dice Porque el obrero Es digno De su alimento Dios le va a bendecir A ustedes Tocando el corazón De aquella casa Para darle a usted La provisión Abundante Copiosa Y pingüe Dele palmas al Señor En esta preciosa hora Aleluya Jesús es bueno Jesús es bueno Amén Aleluya Jesús es bueno Bendito es el nombre Del Señor Aleluya Vamos a ir finalizando Amén Quiero llevarlo a San Lucas Capítulo 10 Verso del 1 al 12 Vamos a San Lucas 10 Aleluya Aleluya Del 1 al 12 La Biblia dice Después de estas cosas Designó el Señor También a otros 70 Ya no eran 12 Vea como va creciendo Los primeros 12 Tienen que unirse Tienen que sumarse Para que luego Seamos 70 Fueron primero 12 Después 70 La Biblia dice Amén A quienes se envió De dos en dos Delante de él A toda la ciudad Y lugar donde Él había de ir Y le decía La mies A la verdad Es mucha Mas los obreros Poco Por tanto Rueguen al Señor De la mies Que envía obreros A su mies A su viña Y aquí Le dijo Yo les envío Como corderos En medio de lobos No lleven bolsa Ni alborja Ni calzado Ni saludéis A nadie saludéis Por el camino En cualquier casa Donde entréis Primeramente Decir Pase a esta casa Cuando dice la Biblia A nadie saludéis En el camino Nosotros sabemos Interpretar Como cristianos Amén Aleluya Que hay gente Que se nos va a acercar Tal vez es nuestro familiar Nuestro primo Nuestro hermano Ey que tal Ya no te miraba por acá Ese es un atraso Si si Espérate Al ratito te llamo O vengo por aquí A saludarte Voy a seguir haciendo La obra del Señor A ese tipo de saludos Esto no quiere decir Que no vamos a saludar A las demás personas Aleluya Usted va a interpretar Cuando algo Le va a quitar el tiempo A usted Para no hacer La obra del Señor Entonces es ahí Es ahí donde nosotros Le ponemos un alto No bien Gracias Cuídate Pero te quiero mucho Nos vemos Y seguimos haciendo La obra del Señor Aleluya Sigo una palabra En cualquier casa Donde entréis Primeramente decir Pase a esta casa Y si hubiera ahí Algún hijo de paz Vuestra paz reposará Sobre él Y no se volverá A vosotros Y posar en aquella Misma casa Comiendo y bebiendo Lo que Hostén Aleluya Aleluya Sabe que en el reino De Cristo Lo que a mí No me gusta No lo puedo decir A la casa Donde vaya Mire que No me vaya a dar Fresco de dos mil Por favor Porque a mí No me gusta No me vaya a dar A mí Avena con Dos mil Con leche Porque a mí No me gusta Aleluya Tengo problemas Con el Señor En ese sentido Lo que a mí me den Lo que a mí me den Debo de recibirlo Aleluya Aleluya Decía una hermana Pero pastor Ya a tiempo Una hermana que Está en otra iglesia Pastor A mí no me gusta El pescado Y si nos dan pescado Usted tiene que Recibirlo Amada Tiene que recibirlo Tiene que comerlo Amén Verdad Usted va a santificar En lo que recibe A través de la oración Aleluya Quizás por eso De repente Se nos pudo haber Apartado de la iglesia Tal vez por eso Se nos pudo haber Apartado de la iglesia Alguna hermana Amén Ya a tiempo Se fue esto Gloria al Señor Aleluya Entonces la Biblia dice Y posad en aquella misma casa Comiendo y bebiendo Lo que os den Aleluya No lo que usted pida Tremendo ¿Verdad? En el Señor No hay gusto Si a alguien Si a alguien no le gusta La pacaya Y pacaya Le dan en alguna casa ¿Verdad? Gracias Señor Gracias Señor Amén Cuando vamos Seguimos al evangelio Amén Miren Le voy a resumir En esta parte Mi hermana pastora Fue con un grupo De hermanas A evangelizar Esto fue hace Como unos cinco años Hace como unos cinco años La casita La casita donde fue Mi esposa Era bien humilde Pero bien humilde Aquella casita Aquí usted y yo Tomamos agua purificada Ustedes en su casa Yo creo que compramos Todos agua purificada Si no ese botellón Es en bolsita Pero todos bebemos Agua purificada Donde mi esposa Fue Amén A llevar el evangelio Resulta que la señora Le dice No se vayan Le voy a dar un vaso De agua ¿Verdad? Y se va al bote Al bote Donde recogen agua Todos los días Se va al bote Y agarra un vaso De agua Amén Y la pastora Dios hizo algo En la pastora En ese día El vaso Que se miraba De agua Venía con cierta Incomodidad ¿Verdad? Con cierta incomodidad Amén Pero la pastora Lo vio Y sabe que aquí Ha sido enseñada Que a través de la oración Todo se purifica ¿Verdad? La pastora empezó a orar Aquella agua Amén No era purificada No era de botellón Era de bote Común De bote De lo que nosotros Recogemos agua Y la pastora Así en el nombre Del Señor Y mire Y tomó aquella agua Amén Y hasta el día de hoy Ahí está Aleluya Lo que nos den No vamos a herir El corazón De una casa De una familia Lo que nos den Eso vamos a recibir Aleluya Y por último Hace como seis años Fuimos a un lugar De Copán Entonces le arrancó El aire Y más A mi esposa También Fuimos De una familia Llegamos A una casa Donde lo que tenían Que comer Era Ahí Es típico El tamalón Con la latita De sardina Es típico Eso En Quezailica Algo así Se llama el lugar No sé si todos Conocerán Amén Un lugar bien bonito Llegamos a una casa Nos atendieron Bien bonito Y luego nosotros Nos despedimos Ya no queríamos venir Y la señora Bien humilde Aquella señora Bien humilde Mi esposa Detestaba La sardina En lata No comía La sardina En lata Y aquella familia Bien humilde ¿Verdad? Y era lo que ellos Tenían para comer No había nada más Amados No había nada más Ellos se despojaron Del plato de comida De ellos Para darnoslo A nosotros Amén Y Y cuando vemos Que solamente Nos ha servido A ella y a mí Y vemos Que está la señora El señor Están los hijos De ellos Les preguntamos Bueno Y ustedes No nos van a acompañar A la mesa No, no Decían No, no Nosotros ya comimos Nosotros ya comimos Y de buena fuente Allí mismo En esa casa Nos dimos cuenta Que ese era El almuerzo De ellos Ese era El almuerzo De ellos Nosotros ya sabíamos Que ese era El almuerzo De ellos Y mi esposa Delante de ellos Mira Empezó a derramar Lágrimas Empezó a derramar Lágrimas Porque ella Reprochaba Y no le gustaba La sardina En lata Nunca le gustó Le gustaba esto Y ese día Con lágrimas En sus ojos Agarraba la tortita De tamalón Verdad Y no sé Si todos Habrán comido esto Creo que con mi hermana Martita Tanta vez Porque ella Ella es de Copán Yo soy De mi familia De Cotepeque Amén Verdad Entonces andamos Por esa zona Ahí Amén Mire Mi esposa Untaba aquella cosa Aquella sardina Aquella salsa La sardina Y se lo comía Verdad Y en ese momento Llorando Y llorando Y llorando Recibió mi esposa Liberación En ese sentido Verdad Porque ella tenía El valor De decirle a la gente No Pero ese día Se dio cuenta Aleluya Que lo que nos Tiene en alguna casa Eso vamos a comer Aleluya Porque no va a ser Para glorificarnos Nosotros Vamos a glorificar El nombre del Señor Donde vayamos Porque Él está Con cada uno De nosotros Amada iglesia Póngase de pie En esta preciosa hora Aleluya Aleluya Póngase de pie Vamos a orar Esta preciosa hora Aleluya Si yo le visito a ustedes Y no tiene nada que darme No se preocupe Y si usted tiene algo Que darme en su casa Si cuando yo le visite a usted Aleluya Por muy sencillo Que aquello sea Para mí va a ser De gran valor De gran valor Por muy sencillo Que aquello se vea Para mí va a ser Un manjar Un tesoro Una gran bendición Vamos a orar Aleluya Padre bueno En el nombre de Jesús Esta hora Mi Señor